hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar nolflozacina es un antibiótico que pertenece a la clase de medicamentos llamados quinolonas la nolflozacina es un antibiótico recetado para el tratamiento de ciertas infecciones bacterianas se utiliza con mayor frecuencia para tratar infecciones del trato urinario la nolflozacina actúa para matar ciertos tipos de bacterias que pueden causar estas infecciones es posible que su médico le haya indicado este medicamento para una afección diferente a la cual le he mencionado cómo se utiliza la doce habitual recomendada para adultos este 400 miligramos dos veces al día con un vaso de agua al menos una hora o dos horas después de la comida debe tomarlo con mucho líquido ya sea agua o jugo de fruta diariamente al menos que su médico le indique lo contrario debe haber un intervalo de dos horas entre la toma de este medicamento y la toma de un suplemento o multivitaminas que contengan hierro o zinc la dosis y la duración del tratamiento de este medicamento puede variar según las circunstancias y la afección que esté tratando hay varios factores que pueden tener en cuenta para determinar una dosis a una persona ya sea su peso su estado de salud y si está tomando otros medicamentos este medicamento está contraindicado para personas que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula y a otras quinolonas